Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Que vuela paloma, palomita pa'l palomar Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Hay siempre camina, caminando total pana Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Hay agua que tiene huesos solos y da panoma Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Pa' la paloma Paloma, paloma blanca, paloma Ay, vuelve a tu nido Paloma, palomita pa'l paloma Vuela paloma, paloma Ay, paloma linda Paloma, 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 paloma Música Para paloma, paloma, para paloma Vuela paloma, palomita, vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma